¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos aquí en el bellísimo mapa de Scorched Earth y en esta ocasión les traigo una forma muy interesante para que ustedes puedan conservar la leche de dragón por mucho más tiempo. Seguramente habrán visto que el DLC de Bob's Hotels implica el tema del barril que te ayuda a conservar por más tiempo la leche, ¿vale? Entonces en este caso no sería esta versión, sino que utilizaremos el tema de la carreta. ¿Se acuerdan que anteriormente les hice hace algunas semanas un video hablando de la carreta y que estaba muy OP? Bueno chicos, omití un tema súper importante que tocaremos en este video. El tema de los alimentos se puede utilizar también en la leche de dragón. Así que lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Miren chicos, primero más importante necesitamos una criatura voladora para poder meternos ahí a la grieta de los dragones y poder dormir una hembra para poder sacar las botellitas de leche para alimentar a los dragones, ¿vale? Puede ser un Wyvern, puede ser un Pity, un Tape, lo que tú tengas a la mano para poder dormir a estos compañeros. Entonces doy por hecho chicos que ya saben dormir dragones, saben criarlos y todo ese tema. Si quieren un video en particular mostrándoles la forma de cómo conseguir dragones, una guía definitiva aquí en Arca Sended, me lo pueden dejar en los comentarios. Obviamente necesitamos una ballesta con flechas para poder dormir a estos compañeros, unos binoculares para poder ubicar el sexo de el dragón y poquito más. Vale chicos, súper importante también que tengamos acá de este lado, primero que nada la carreta, en este caso tenemos aquí una carreta junto con un tilacoleo para poder llevar esto. Y esto lo necesitamos porque viene en el DLC de Bob's Toltex chicos, súper importante y un requisito obligatorio es que tengan comprado este DLC. Vale chicos, entonces sin más relación vamos a empezar con este pequeño truco para conservar la leche de dragón. Si eres fan de Arca y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, venimos rápidamente a este lugar para encontrar una dragón hembra. Estamos en la grita de los dragones aquí en Scorched Earth. Simplemente les voy a mostrar rápidamente cómo se consiguen las leches de dragón en caso de que no lo sepan, pero doy por hecho que ya todo el mundo sabe cómo domesticar a los dragones. Entonces en este caso chicos, vamos a llevar una hembra que ya tenía previamente ubicada. La tenemos aquí en nuestra trampa para poder dormirla y poder sacarle la leche de dragón. Entonces como pueden ver tranquilamente, vengo con mi dragoncito de fuego para que no me haga daño su flama. Venimos de esta forma, pasamos a través de la trampa. La tenemos atrapada y procedemos a dormir a nuestra compañera. Vale, entonces tranquilamente con nuestra ballesta, con nuestras flechas narcóticas, le vamos a estar dando aquí a nuestra compañera hasta que caiga dormida para poder sacarle la leche de dragón. Entonces el procedimiento es súper sencillo, creo que no hay ningún tipo de pierde, pero ya saben que si quieren algún video tutorial consiguiendo dragones, consiguiendo la forma y trampas y todo eso, pues me pueden dejar el comentario para traerles el tutorial. Vale, entonces ya dormidita en esta dragona chicos, simplemente tenemos que venir aquí a nuestra trampa. Con la escalera nos acercamos a su cuerpo, a su inventario para poder acceder de esta forma y conseguimos la leche de dragón. Vale chicos, ya en la tranquilidad de nuestra base, ahora les voy a mostrar el procedimiento para poder conservar la leche de mejor manera. En nuestro inventario tenemos aquí las leches que conseguimos del dragón hembra, ¿vale? Anteriormente en Arkevolved podíamos hacer diferentes cosas. Primero que nada podíamos guardar la leche en la caja de conserva. La podíamos poner en este lugar con el azufre, la sal conservante y se conservaba un poquito más de tiempo. Después cuando salió el DLC de Bobstall Tales, descubrimos que estos barriles que tenemos aquí en nuestra carreta se pueden conservar también en este lugar. Añade sal conservante, sellas el barril y se conservan mucho más tiempo. Bueno chicos, déjenme decirles que también tenemos un pequeño truco con el DLC de Bobstall Tales para poder meter la leche en los comederos, ¿vale? Entonces, si nosotros venimos al tema del comedero, aquí tenemos dos. Accedemos al inventario, no nos permite transferir las cosas a este lado, meterlo a nuestro comedero tech o nuestro comedero normal. Bueno chicos, de eso se trata este truco. Con el DLC de Bobstall Tales esto es posible. ¿Se acuerdan que anteriormente les había contado que pueden transferir alimentos desde la carreta hasta el comedero? Vamos a utilizar esta mecánica para poder pasar la leche al comedero tech. Entonces, en este caso tenemos aquí nuestro telacoleo, tenemos unos cuantos sistemas de almacenamiento, tenemos el armario, tenemos el barril, la caja y también un cofre del tesoro. Simplemente tenemos que acercar a nuestro telacoleo, cerca de donde se encuentren nuestros comederos. Como puedes ver, subimos y puedes elegir cualquiera. Vamos a usar este, por ejemplo, nuestro armario normal. Pasamos todo esto chicos. Ya saben que la mecánica del armario grande hace que desaparezcan del inventario estos artículos e inmediatamente aquí aparecen en el comedero tech. Como puedes ver, ya tiene alimento. Y si checamos el inventario, aquí están chicos, las leches del dragón dentro de nuestro comedero tech. Vale, entonces es muy sencillo como pueden ver, pero necesita sí o sí el tema del DLC. Entonces lo pueden probar con diferentes cosas. Por eso tenemos aquí diferentes tipos de almacenamientos. Tenemos el barril y la checa. O sea, quiero que veas que el tema del comedero está vacío. Desde aquí se ve que los dos están vacíos. Pasamos la comida, desaparece y aparece nuevamente en ese lugar. Vale, entonces aparece aquí en este primer comedero. Y como puedes ver, se conserva por mucho, pero mucho más tiempo. Vale, tienes un día, más o menos un día y medio para poder consumir esta leche de dragón. Así que ya no tienes que preocuparte por la san conservante. Ya no tienes que preocuparte por alimentar la caja de conserva. O alguna otra cosa, simplemente con tu comedero tech pones los artículos dentro de la caja, en la carreta y van a aparecer de este lugar sin ningún problema. Vale chicos, entonces ahí está el video chicos. Ahí está el tutorial, la forma de cómo conservar la leche de dragón de forma mucho más efectiva. Como pueden ver, es bastante sencillo. No tienes que andarte rompido a la cabeza con el tema de la cajón de conserva, con el tema del barril, de que está abierto, está cerrado, hay que sellarlo. Pero simplemente agarras la leche, la pones en una cabina, arriba de una carreta y vas a poder conservar la leche de dragón sin ningún problema. Esperemos que esto también funcione para cosas más importantes, como pueden ser los venenos de Nameless. Esperemos que esto se pueda más adelante, cuando salga el mapa de Aberration, a la fecha que estamos actualmente, todavía no sale este mapa. Entonces esperemos que funcione, no estamos seguros. Me imagino que sí, ya que se trata de un alimento. Pero vamos a ver cómo funciona el tema de la programación, cuando salga el DLC de Bustle Tales y se actualice para el mapa de Aberration. Vale chicos, entonces ya saben que cualquier duda que tengan, está la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!